Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias. Bienvenidos a ENP Noticias, la red informativa. Desde Caucasia, la agencia Red Comunicaciones felicita a todas las mujeres en su Internacional Día. En esta emisión les contamos la historia de mujeres líderes que se han destacado en la región y otras notas de interés. Por eso los invitamos a ver nuestros titulares. En Caucasia, exfuncionarios de la Administración Municipal fueron capturados por presuntas irregularidades en construcción de la biblioteca pública. Comunidad Indígena de la Zona Rural de Cáceres recibió escuela en la que la población infantil recibirá formación sobre su cultura. Se realizó en el municipio de Tierra Alta el evento Construyendo Paz. La comunidad se mostró agradecida con la estrategia que busca acercamientos con la población. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hacemos un reconocimiento a las líderes del Bajo Cauca. El estuncicla es un deporte que ha venido tomando fuerza en el municipio de Montelíbano y estos jóvenes ya estarán contando con el apoyo de diferentes dependencias de la administración local. Espere en minutos la ampliación de esta noticia. Fueron capturados por el CTI de la Fiscalía, el exsecretario de Planeación de Caucasia El exalcalde de Caucasia, José Nadín Arabia, quien invirtió 7 mil millones de pesos de regalías para culminar la biblioteca, asegura que desde el inicio la obra estuvo mal planificada, pero no está de acuerdo con las capturas realizadas porque, afirma, hace falta más indagación. No tiene presentación. Que capture una persona para que vaya a dar unas explicaciones de una obra. Hombre, primero llámenlo a que dé las explicaciones de la obra y si encuentran motivos para capturarlo, lo capturan. Luis Cano, habitante de Caucasia, vio las etapas y retrasos de la obra durante tres administraciones municipales. Incluso, llegó a pensar que la biblioteca se convertiría en un elefante blanco. Hoy disfruta caminar por sus alrededores. De manera que estaba en stand-by. Ni se podía derribar, sino esperar que le inyectaran más fondos, como verdaderamente sucedió con el empuje de la administración anterior, se pudo llevar a cabo. Actualmente, la biblioteca está finalizada y en ella funciona el despacho del alcalde municipal, una ludoteca, sala de cómputo, entre otros servicios. El exalcalde de Caucasia resalta la obra como una de las más importantes en el Bajo Cauca antioqueño. Es un orgullo para los caucasianos y es una obra que todo el que la ha venido a visitar la han tomado como modelo. Según información entregada por la Fiscalía, en esta obra, que tenía un valor superior a los 1.800 millones de pesos, se realizaron anticipos y sobrecostos injustificados. Además, en el acta final dice que se hace entrega de la obra completa y en virtud de una visita de la Contraloría General de Antioquia, se evidenció un faltante que fue pagado y no ejecutado por la suma de 468 millones de pesos. En el Corregimiento Alto del Tigre, zona rural del municipio de Cáceres, fue inaugurada la Escuela Casa del Saber, un espacio en el que más de 100 niños de la comunidad indígena Zenú podrán ser formados de acuerdo a sus orígenes y costumbres. Los más contentos con la entrega de la Casa del Saber fueron los niños y padres de familia de la comunidad indígena Zenú de la vereda Alto del Tigre, quienes recibieron con entusiasmo esta obra, con la que se beneficiarán cerca de 40 familias. Desde aquí enseñar todo lo que aprendemos desde la casa, de los conocimientos de nuestros ancestros, todo lo ancestral, donde se va a enseñar lo que es la cultura, nuestra dependencia, de a dónde dependemos, quiénes somos, cuál es nuestro origen. Entonces, es algo muy gratificante. La entrega de esta obra es el resultado del acompañamiento que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, viene realizando a estas comunidades vulnerables desde hace un año aproximadamente. El mecanismo de protección comunitaria, que lo que nosotros tenemos como protección comunitaria, es ayudar a la comunidad a tener los mecanismos de protección en frente de los riesgos del conflicto, es decir, si hay un desplazamiento masivo, si hay un riesgo de confinamiento. Entonces, nosotros trabajamos en diferentes áreas, la educación es una, y hemos trabajado con el cacique, con la comunidad local, para fortalecer el sistema educativo local. A la entrega de la Casa del Saber, Pedro José Nisperusa, asistieron la Secretaría de Desarrollo Comunitario y el Secretario de Educación de Cáceres. Este último hizo énfasis en la necesidad de brindar educación en óptimas condiciones para la población estudiantil. Decía que ustedes son el futuro, nosotros decimos que ustedes son el presente, porque ya los tenemos ahí, sentados en esa silla, y es por ustedes que tenemos que cuidar, velar y trabajar para que reciban en las condiciones más dignas la educación. En el evento de entrega de esta obra, los niños de la comunidad Zenú también recibieron dotación de útiles escolares. Por su parte, en el municipio de Tierra Alta, la comunidad del Corregimiento de Palmira, recibió con agrado la realización del evento Construyendo Paz, una estrategia en la que el gobierno nacional y autoridades municipales buscan acercamientos con estas poblaciones que fueron afectadas por el conflicto armado. El Corregimiento de Palmira es uno de los sitios más afectados por la violencia en Tierra Alta. Por estas calles han transitado paramilitares, guerrilleros y toda clase de grupos armados ilegales. En este mismo escenario, en el que años atrás se vivió el conflicto, fue el lugar escogido para la realización del primer encuentro Construyendo Paz. Que se ha hecho compromiso con lo que es con el asunto de la vía, con la necesidad del alumbrado. Este tipo de eventos es realizado con el propósito de acercar la institucionalidad a las comunidades y ayudar a la creación de escenarios pacíficos que puedan disfrutar las personas que por mucho tiempo vivieron con zozobra, incertidumbre y miedo. ¿Qué es lo que hemos querido? Llegar a las comunidades, hacer unos encuentros comunitarios con todas las veredas, los presidentes de acciones comunales de los Corregimientos. Hoy le tocó a Palmira, el próximo 1º de abril vamos para Cadillo. La charla de la Administración Municipal con la comunidad dejó mucha expectativa, ya que se prometieron varias inversiones por parte del Estado, las cuales los habitantes esperan que se conviertan en una realidad en el menor tiempo posible y no tengan que esperar varios años para que su región sea intervenida. Bueno, especialmente una vía, otra calle, porque Palmira está en mochilado, entonces necesitamos otra calle. Se espera que en los próximos días se sigan desarrollando estos encuentros de paz en otros puntos de la zona rural del municipio. NP Noticias y la agencia Red Comunicaciones se unen a la campaña en No Más Violencia de Género. Entre tanto, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más. Mi amor, ahora mismo, no sé qué tienes que hacerme caso. Aún no me gusta pegarte. Tú sabes que tú eres mi amor y tienes que hacer lo que yo diga. Mira cómo te pusiste. Para el tema. No, 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 no. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo En esta fecha se resalta la lucha histórica de las mujeres por el respeto de sus derechos y su inclusión dentro de la sociedad como actor determinante en el progreso de sus regiones. En NP Noticias les contamos la historia de lideresas que han aportado al desarrollo de las comunidades en el Bajo Cauca antioqueño. Luz Elena López lidera desde hace varios años un grupo de mujeres campesinas en el sector conocido como Hacienda La Uribe del municipio de Caucasia. Hace más de 15 años se dedica a la labor del campo y hoy sirve de ejemplo y motivación para muchas de sus compañeras de trabajo. Nosotros aquí llevamos el plátano, la yuca, el ñame, la uyama, el arroz, que es lo primordial, la gallina, el pollo, el huevo, el pato. O sea, nosotros estamos bregando con los esfuerzos de nosotros a que estas parcelas sean autosostenibles en nuestra seguridad alimentaria. Esta aguerrida mujer dice no sentirse afectada por el estigma de que en labores como estas los hombres son más destacados. Al contrario, con el grupo que lidera ha demostrado su capacidad, esa que en varias ocasiones ha superado el trabajo de algunos campesinos. Encontramos muchas barreras cuando entramos aquí porque decían, esas viejas no son capaces, es ya que van para afuera y vamos a cumplir tres años, para cuatro. En junio cumplimos los cuatro años que nos entregaron. En la comunidad del Pando, Rosiris Roqueme llegó a ser cacica gracias al compromiso que mostró con su cabildo. Su capacidad de gestión en pro de la comunidad le ayudó a convertirse en un referente de liderazgo. Para ella, las mujeres son tan capaces como los hombres. Que no somos capaces, que porque somos mujeres no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa capacidad. Y yo le digo, nosotros como mujeres somos capaces, somos más pasibles que los compañeros. Para Paola Fernández, perteneciente a la Asociación Municipal de Mujeres de Caucasia, ASOMUCA, el municipio debe mejorar en cuanto a la inclusión de las mujeres en la vida política y empresarial. Cree firmemente en su capacidad de aportar al desarrollo de la región. En la vida política, las mujeres estamos rezagadas. Vimos a nivel de toda la región del Bajo Cauca que el avance fue muy poco en relación con las anteriores administraciones y consejos a los que tenemos actualmente. Un avance solamente del 5% en alcance de curules. En Montelíbano, los deportistas de STUN próximamente contarán con el apoyo de Inspección de Tránsito y la Oficina de Cultura y Deportes para ejecutar sus entrenamientos de forma segura. Lucy Quiñones nos tiene más detalles. Adelante. Son aproximadamente 200 jóvenes los que conforman el equipo de Solo Ciclax Montelíbano. Este grupo de muchachos se dedican a la práctica del STUN en Cicla, un deporte extremo característico por las diferentes maniobras que realizan en las bicicletas. Este es un deporte que se ha venido realizando en diferentes municipios. Tiene una gran extensión en varios pueblos de aquí de Córdoba, Puerto Libertador, Antioquia, Caucasia. Este movimiento consiste en el freestyle en la bicicleta, el truco. Íbamos practicando cada día. Entre más días que pasaban, eran más muchachos y más muchachos que se unían a grupos que les gustaba este movimiento, este grupo. Y así nos fuimos recreando uno al otro, nos fuimos ayudando, enseñando uno al otro. Y así empezó y ya pues somos una familia aquí. Este deporte que ya se ha vuelto intermunicipal reúne a jóvenes de municipios como Puerto Libertador y Caucasia. Por ello, Solo Ciclax Montelíbano ha solicitado el apoyo de la administración local para así obtener los espacios adecuados para sus entrenamientos. Tuvimos una pequeña reunión con él. Una mañana nos ofreció la vía olímpica, la carretera de ahí de la bombonera. Tenemos los días martes y los días jueves para practicar de 7 a 9 de la noche. Y nos ofreció varias ayudas. También hablamos con el señor coordinador de deporte. Tuvimos una reunión esta mañana. Nos dijo que pues contáramos con ellos y gracias a Dios nos van a apoyar. La Oficina de Inspección de Tránsito Municipal fue la primera dependencia en mostrar su compromiso para el apoyo a estos deportistas. Por lo que luego del primer acercamiento ya cuentan con horarios los días martes y jueves. Yo creo que a estos jóvenes que están buscando estos espacios, estos lugares de sana diversión, yo creo que es importante que nosotros desde nuestro cargo donde estamos le brindemos esa oportunidad, esos espacios. Sabemos que si le creamos estos espacios a estos muchachos los vamos a tener libres de muchas situaciones o entornos, que se le presenten en el entorno, llámese drogas. En próximos días se realizarán nuevas reuniones con los jóvenes, quienes demuestran que para el aprovechamiento del tiempo libre existen buenas alternativas. Con esta vía despejada ya los jóvenes tendrán un espacio donde practicar libremente este deporte. Desde el municipio de Montelíbano, informó para NP Noticias la red informativa Luz y Quiñones. En el capítulo de hoy en Voces del Río, conoceremos la labor de la tuna tambora del municipio de Cáceres, Antioquia, por la conservación de las tradiciones musicales de la región. Esta es una producción de Río Abajo Cultura y Comunicación. Camino sobre la tierra, caminaré sobre la tierra. Para mí la tuna tambora es mi vida. Es de pronto esa parte de uno sentirse más casereño. Eso es algo, como parte de mi vida, porque yo desde que yo era una niña, yo siempre estaba pendiente de la tuna. A mí siempre me ha gustado cantar. Y como es eso, la tuna, fue algo que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces nosotros, yo eso lo guardo aquí, como que si fuera algo de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, todo. Entonces la tuna para mí es algo muy grande que yo siento aquí. Bueno, hoy la tuna tambora se encuentra en un momento, digamos que difícil, porque tenemos muchas tuneras que están enfermas ya por la edad. Inclusive algunas que tuvieron operaciones, pero que el ánimo de ellas y las ganas, porque como te digo, esta tradición y esta cultura se lleva en la sangre, se lleva, corre por las venas. Nuestros antepasados siempre nos recalcaron que no dejáramos perder la tuna. Bueno, si para nosotros grabar esa canción, pues para nosotros significa algo muy grande. El legado que de pronto le iríamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en el momento en que se grave, pues ya tú sabes que una grabación va a quedar de por vida. Allí estaríamos reconstruyendo lo que ya nosotros tenemos casi, que vemos que está casi acabado. No queremos que la tuna tambora se acabe y queremos inculcarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a los jóvenes, que es una tradición que no la podemos dejar perder. Esto sería una invitación muy extensiva. A mi gente, al pueblo, a los de aquí, a los de los otros municipios, al mundo entero, que nos unamos todos a seguir estas propuestas que ustedes le hacen a esta música, a levantar estas raíces que ya las tenemos muy acabadas. ¿El mensaje cuál es? Que nosotros, que nos impulsen, que no dejen acabar estas tradiciones y que a través de las alcaldías promuevan estas iniciativas para que estos grupos no se acaben nunca. Con nuestra sección Voces del Río, un espacio en el que se resalta la cultura y tradición de la región, hemos llegado a la parte final de su noticiero. Agradecemos a todos nuestros televidentes por preferirnos y no se despeguen de la red informativa. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Desde Caucasia, Antioquia, emite ENP Noticias.